Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este primer evento de esta Semana Social que acompaña al Love Festival, a la Isla Bonita Love Festival. Por fin volvemos a vivir, que es quizás lo que debería de titular esta vuelta a la normalidad después de lo sucedido, pandemia, volcán. La Palma necesitaba volverse a abrir al mundo y no a través del volcán, sino a través de la música, de este festival que desde un principio lo que pretendía es hablar de libertad, sobre todo de poder convivir entre todos en libertad. Y La Palma, por suerte, igual que otras islas del archipiélago canario aquí, se ha vivido en libertad, te acuestes con quien te acuestes. Así que hoy para nosotros, especialmente para mí que hace muchos años que la conozco y cuando los compañeros de Sodepal y el Cabildo, oye, ¿qué hacemos? ¿A quién traemos? Pues yo creo que decidimos todo, ¿verdad, consejera, Raquel? Yo creo que todos coincidimos en traer a esta mujer, primero por la experiencia de vida que ella conlleva y que ella lleva, y también por el amor a la isla que le tiene, a La Palma, que desde que ha llegado, ¿verdad? De todas maneras es un amor como los cantes de Huelva, Tira y Vuelta. Yo tengo que decir que la edad tiene muchas cosas malas, pero tiene algunas buenas. Y una buena es darte cuenta que sin darte cuenta, malgada la redundancia, pues seguramente que a lo largo de tu vida habrás hecho algo bien y has sembrado cariño, y has sembrado una manera de ser, de comportarte, de relacionarte con el mundo, con las personas. Porque en definitiva todos somos personas con independencia de la identidad sexual, del color, de la religión, de la piel. Y eso, con la edad, me va llegando. Y me parece que es como si fuera cobrando una herencia a plazo, como si me la estuviera pagando el Estado, pero el Estado sois vosotros, todos los que me encuentro por la calle. La señora del colmao que sale y me dice, ¿me puedo hacer una foto contigo? Una señora que me dice, ¿te puedes hacer una foto? No, deja de fumar, coño, si no fuma en ningún lado, es que no tengo donde fumar. Estaba fumándome este cigarro. Bueno, vamos a apartarlo, lo pongo en la piedra, lo dejo aquí, ahora le doy una calada. Y eso es muy… el cariño es una cosa de vuelta. Y entonces aquí en Canarias, en todas las islas, afortunadamente, esta ya la he visitado en otras ocasiones, y quitando la calima, que me parece una putada porque no veo el cielo, ese cielo que es inigualable a otras islas que he venido, y he estado en muchas islas, y este cielo es inigualable. Y después el alcalde me lo ha dicho, que estoy en el país con mayor antigüedad de democracia de España, de las penínsulas, de las islas, de lo que llamamos España. Y eso me parece que en un momento como este, en que estamos reivindicando precisamente un acto de libertad, el hecho de que fuera el primer lugar donde se estableció la libertad, pues me parece que es el mejor balcón donde asomarse y pregonarla, y decir que la libertad… Lo dice además, no lo decimos nosotros. Ahora estamos hablando de un acto que tiene que ver con las reivindicaciones del colectivo, el GPBI y eso, pero es que más allá de eso, yo creo que es el primer artículo de la Constitución Española. Cualquier ciudadano con independencia de sexo, religión, color, piel, identidad sexual, somos iguales. Es que a mí lo que me importa no es cómo sois, o con quién os acostáis, salvo que me vaya a acostar yo, claro, pero yo ya en ese terreno sería esos que ahora llaman asexuales, que no tienen sexo, pero es porque me dejó él a mí, no lo dejé yo a él. Pero en este caso, quitando esa parte, el resto a mí me importan las personas, después de lo que sea, no me importa si son de color, si son gordas, si son placas, qué haces, qué te gusta, qué música escuchas, qué cine te gusta, qué lees, qué haces, a qué te dedicas. Y a partir de ahí construyes una relación. Mira, este chaval que hay aquí, que ya es su nombre, lo conocí con 13 años en Sevilla, y a mí me daba vergüenza mensajearme con él, porque me parecía que era un niño y decía, Dios mío, si lo ve su madre, va a decir, y está loca, qué haces hablando con mi niño, que tiene 13 años. Pero yo entendía que él veía en mí otra cosa que no tenía nada que ver con ninguna cosa extraña ni rara, de ahí que se produjo la relación. Bueno, pues ha hecho un viaje con su pareja aquí a La Palma para aprovechar que yo estaba aquí y de paso se van a vivir todos esos festivales y todo ese musicón que va a haber aquí estos días, que yo me lo pierdo porque soy madre perruna, que yo entiendo que dice la gente que son perros, que no son niños, pero ya lo sé, traemos un niño, verá cómo lo distinto. Mira, esto es un niño y esto es un perro. ¿Qué te crees? Que soy tonta. Pero claro, como yo no tengo niños, lo que tengo es un perro y me dedico a ello. Bueno, sí, lo que me ha llamado mucho la atención, y la conozco hace muchos años, hemos compartido escenario en muchas ocasiones, entrevistas de televisión. A ver, aquí me escucha mejor. Sí, porque por aquí te me he escuchado como con eco. Bueno, eco aquí vamos a tener por el sitio. Pero según ha pisado la isla, nos ha contagiado a todos esa energía que, a pesar del trabajo que viene apenas sin descansar, no ha podido dormir. Eso es un problema mío, y miro que tomo pastillas, que estoy en pastillas donde ustedes me veis aquí, vengo topada. Si me haces un doping, salgo positiva. Sobre todo la cercanía, que es un poco lo que siempre me ha llamado la atención tuya. La cercanía, hay estrellas y estrellas, y tú eres una estrella, pero una estrella cercana, y eso quizás, sobre todo a los que vivimos en Canarias, que a veces vemos tan lejanos, esos artistas de cine, de la tele, o de, yo qué sé, de las series de televisión, pero la cercanía, y sobre todo hoy en Los Llanos, lo hemos disfrutado como la gente, y tú con qué cariño atiendes a todo el mundo. Porque a mí me parece un regalo, de verdad que me parece un regalo. Quiero decirte, para empezar, me gusta la gente. Yo me entiendo muy mal con las máquinas. Yo no estoy preparada para el futuro. Yo en el futuro sería un desastre. Y más, construir mi vida soñando un futuro que no existía, lo soñé a mi medida, porque me venía bien. Yo recuerdo que yo vivía en un patio de vecinos, era una familia desestructurada, eso que se llamaba ahora desestructurada, entonces, esa se ha ido con un querido, la otra no sé cuánto, lo típico. Y yo vivía en una portería, porque mi abuela era la portera de esa casa, y de ahí, cuando ella se empezó a poner mala y a tener problemas, nos mudamos a un patio, a un patio de vecinos que no tenía agua corriente, teníamos que ir por agua, con un cubo, a una fuente próxima y demás. Pero, en cambio, yo veía en los periódicos, se ha inaugurado Brasilia, y yo veía Brasilia. Es obra de Niemeyer, un arquitecto que después de mayor ya he reconocido. Y lo puedo, y me gusta, y lo admiro. Pero en esa época, ¿qué coño voy a tener yo idea de quién era Niemeyer? Pero yo lo veía eso. Y me metí en unas librerías, que había la librería francesa y otra española que se llamaba Cremades. Y veía, de repente, fotos de esa época de Paco Rabanne, o de Courage, o de Pierre Cardin. Y toda esa cosa, unida al cine que veía en esa época, todo me hacía como una especie de retrato del futuro, como si eso me perteneciera a mí. O sea, como si yo perteneciera a ese mundo que me era absolutamente extraño. Yo soy un avatar de mí misma. Yo ya fui un avatar. Yo ya vivía en el metaverso, antes de que se hiciera el metaverso. Yo veía a Ursula Andrés. Y después veía una película en James Bond contra el Doctor No. Y después veía a Fantomas, que es una película de Luis Funes, con Romadé y Milène de Mongeau. Y se llamaba Fantomas, Fantomas vuelve, Fantomas se desencadena. Bueno, pues yo veía eso. Y ahí Fantomas se quitaba la careta. Y yo, cuando vi que Fantomas se quitaba la careta, me dio la excusa perfecta para quitarme yo una careta en mi vida interior, en paralelo al cubo y al patio y a todo eso, me quitaba la careta y salía Ursula Andrés de la careta. Y entonces yo podía ir con los cubos, pesar 80 kilos y sentirme Ursula Andrés. Entonces, el metaverso, yo fui precursora del metaverso sin gafas y sin nada, porque no hay mayor metaverso que la imaginación. La imaginación es lo único que no tiene límites. Es ilimitado. Tú puedes soñar hasta el infinito y más allá. Yo muchas veces cuando juego a la lotería que después ni miro la papeleta. Pero hay una cosa de estas de la Bonolote. Dicen, son 220 millones. Dicen, ¿y para qué? Yo con no sé cuánto. Niña, si no nos va a tocar nada. Tú para soñar sueña grande. Si te sobra ya lo repartirás. Digo, pero voy a soñar con sete. Una que viene una vez a un concurso que estaba yo trabajando, seguro, un pasapalabra o eso, y tenía un corta césped. Y le dije, por Dios, darme el dinero que yo le compro corta césped a esta. Y ya le quitamos el problema. Si ella lo que quiere, un corta césped, yo se lo compro y ya a ver si me toca a mí el dinero. Y me parece que la vida es eso, es cercanía. Porque a fin de cuentas, mira, cuando te vas haciendo mayor, de jóvenes en pandilla, de adultos en pareja. Cuando vamos a hacernos mayores, nos vamos quedando más solos, de modo natural. Entonces, claro, ¿cómo me voy a negar a un beso y a un saludo? Todos queremos besos. Yo tengo perros porque me dan besos sin parar y dicen, ay, pero tú, ¿cómo dejas que el perro me bese? Pues si ya no me besa nadie nada más que el perro o la hija en la calle. Tendrá que besarme a alguien aunque sea el perro. Pues entonces, ¿cómo te vas a alejar de la gente? Cuando pierdes el contacto con la gente, pierdes el contacto con la vida. La vida es un acto de militancia, no es solamente vivir, no es respirar y moverte de un sitio para otro. Yo creo que, cuando decía esta mañana que el volcán me parecía como una especie de órgano femenino, ¿me entiendes? Como una vagina que acaba de abrirse como si la tierra pariera. Me parece que lo único que tenemos, y ahora hay un anuncio en Televisión Española que va uno a pedir trabajo y le dice la otra que es una máquina y que tenéis ustedes para ofrecernos. Ganas. Eso es lo que no van a tener nunca las máquinas. Yo con las máquinas me llevo muy malamente. Mira, yo no pongo el GPS del coche porque me quieren llevar por otro sitio y yo sé ir a mi casa, como no voy a saber ir a mi casa. Incluso borrachas e ir andando de cualquier manera. Entonces, por eso te digo que la gente me parece que las personas es lo más importante. O sea, no hay nada que me guste más que la gente y después unas me gustan más que otras y otras no me gustan, pero a nadie me molesta. Yo me parece que la educación tendría que ser como el carnet de conducir o como el carnet de identidad. Algo esencial. Y con alguien no te entiendes. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde te entiendes y cuando no te entiendas, pues como hay más para elegir, pues elíges en otros sitios. Pero despreciar o menospreciar o que me molesten o que me parezcan mal. A mí no. Es como la comida. Un simple saludo, ¿no? Un simple abrazo para quien me apetece. Mira, yo siempre, cuando veo a alguien venir con los brazos abiertos, el gesto de abierse, yo seguramente que no sé cuál es el lenguaje de los signos y demás, pero yo estoy segura, ella seguramente que se lo sabe, que cuando abres los brazos es una manera de abrirte a la vida. No solamente te abres al que viene en ese momento. Estás abierta a la vida. Cuando te cierras tienes una posición de estar cerrado, cruzado o así, es porque estás como en acto de protección. Yo de qué me voy a proteger si yo he hecho méritos para morirme muchas veces. No me he muerto porque Dios no quiere. Pero yo he hecho méritos. Yo estoy una superviviente de verdad. Quiero decirte, contra todo tipo de cosas. Viví los 70, los 80, viví la dictadura, soy hija de la democracia. He vivido todo lo que me ha tocado vivir. Déjame, ahora que has dicho eso, que lo hemos conversado esta tarde y me llama mucho la atención porque creo, no está por aquí, pero esta mañana alguien se te acercó y utiliza esa expresión las que las personas, ya yo tengo 50 tacos, y sobre todo para la gente más joven. Gracias a personas como tú, como personas que han vivido abiertamente su vida sin necesidad de contarla con pelos y señales, pero han sido el ejemplo que hoy, gracias a Dios, podemos vivir. Lo decía porque una persona se te acercó esta mañana y yo estaba cerca y la escuché. No, es que hemos vuelto para atrás, para atrás no se vuelve. Quiero decirte una cosa, verás, yo creo que en estos momentos hay veces que es necesario reivindicar, ¿cómo no va a ser necesario reivindicar si el año pasado en La Coruña a un chaval de 20 o de 21 años al grito de maricón lo mataron? Así es. ¿Cómo no vamos a reivindicar? Las mujeres que estamos aquí, hasta los 70, no podían tener a sus hijos en el pasaporte, no podían viajar con sus hijos. Claro, estamos en el deber de buscar una sociedad más justa. Ahora yo muchas veces me revelo cuando nos ponen etiquetas, porque a mí las etiquetas no me gustaron nunca, ni cuando no se llevaban y me han dicho de todo, porque yo he vivido y me detenían y me llevaban a la comisaría y me encerraban y claro, como me encerraban por pintarme cuando volví a salir me tenían que volver a encerrar porque me volví a pintar, con lo cual eso no tenía remedio, eso no era negociable, era mi vida. Y después se vivió la democracia y recuerdo un parlamento donde estaba sentado el señor Blas Piñar y Dolores Ibarru y la pasionaria y convivían y convivían en ese parlamento y eran capaces de entenderse y lógicamente estaban en las antípodas, pero se vivía. Ahora es que nadie, ahora ya los lectores o los oyentes de radio hemos dejado de ser oyentes o de ser lectores para convertirnos en clientes. El que escucha a Jiménez Los Santos no quiere escuchar a Germán Mierda y se puede escuchar una cosa y la otra y después tú sacarás tus pocas conclusiones y te quedarás con las cosas que te gusten y estarás de acuerdo ideológicamente o en cualquier sentido con unos o con otros. Pero a mí la gente no me molesta. Yo creo que la libertad de pensamiento nos hace un pueblo más empático, más generoso, más cercano. Pero en cualquier país, en cualquier ámbito de la vida que te lleves esto que te digo, vale, es aplicable. En la política, yo echo de menos ahora el diálogo, esa especie de enfrentamiento permanente. Yo digo, pero por Dios, yo creo que, yo tengo amigos de todos los signos políticos y hay gente que me gusta y hay gente que no me gusta y los que no me gustan no tienen que ver con la ideología necesariamente. Hay gente que me gusta ideológicamente o puedo estar más próxima, pero llevarme bien me llevo con toda la gente que me parece que tiene cosas que aportarme, que darme, que compartir conmigo, a mí con independencia. Ya, pero todo esto era a raíz de que, bueno, pues esa persona te decía que habíamos vuelto hacia atrás con la cantidad de accidentes que están habiendo, de asesinatos, pues solamente por gustarte o enamorarte de una persona que no se hizo entonces. Pero claro, hay que recordar que otra época o la época de Franco fue mucho peor y que hoy en día estamos dejando una puerta importantísima para que hoy nos podamos casar algo que ha sido un logro importantísimo. Se puede adoptar. Hoy se puede adoptar. Podemos ir por la calle dos personas del mismo sexo de la mano sin ningún tipo de condicionamiento. Hay lugares que todavía y eso sí que es triste donde ser homosexual te condenan a la muerte directamente. Por eso te digo, pero incluso aquí cuando a veces aunque vayas por la calle y se puede ir de la mano cuando un día hay alguien que por ir de la mano dos hombres o dos mujeres alguien te llama la atención o te insulta o te eso hay que seguir levantando la voz pero ese es el discurso. No se trata de que el país no haya cambiado. ¿Cómo que ha cambiado? Esto es otro mundo. Es como si hubiera llegado si yo llegué ahora mismo de una galaxia si me hubieran crionizado y me hubieran congelado y me traen ahora es este país no es en el que yo he vivido. Es mucho mejor. La gente somos mejores. Somos más listos, más empáticos, más generosos, más dispuestos a entender. Cada vez la gente joven a mí no me gusta la denominación mujer transgénero. No entiendo lo que es porque yo nunca quise ser una mujer transgénero porque no existían mujeres transgénero. Yo quiero ser una mujer nada más. Entonces yo creo que cada cual puede hacer la militancia desde donde quiera y hasta aquí podíamos llegar quién soy yo para meterme en eso. Pero cuando denominas a una mujer afroamericana le llamas a una mujer afroamericana porque si la denominas negra parece que es racismo. Cuando hablas de una mujer obesa estás hablando políticamente incorrecto. ¿Por qué una mujer trans? ¿Qué significa una mujer trans? Ahora los ponen a una mujer afroamericana, una mujer gruesa y una mujer trans y hacen un anuncio de cremas. Y es como diversidad. Esto es una caja de porborones. Lo que sería modernidad y diversidad de verdad sería que fuera trans, africana, gorda, lesbiana y que además fuera abogada del Estado. Y entonces me interesa por qué es abogada del Estado a pesar de todos esos condicionamientos porque para mí no lo son. A mí no me importa lo que haga ella en su casa ni con su vida. A mí qué más me da. Pero bastante tengo yo con lo que tengo. ¿Usted cree que yo no tengo plancha en mi casa con la edad que tengo que llevo planchando desde que era chica y ya no me da para planchar más? Pues claro que no, eso no me importa. Me importan las personas. ¿Y cuál? Pues te estoy diciendo que este tenía 13 años y aquí está. Entonces, el movimiento se muestra andando y aquí está con su novia y por medio ha pasado toda una aventura de cosas que no me corresponde a mí contarlas. Pero te quiero decir, eso es la vida y eso es lo que me ha enseñado la vida, que vivir siempre te hace recoger de alguna manera, no sé si es una cosecha porque tampoco una lo hace con ese propósito, una lo hace esperando. Tú las cosas que haces no las haces esperando que te las devuelvan, las haces porque sí. Como esa gente que te presta dinero y después te lo está recordando 50 años. Vaya, se está a tomar por culo, señora, de Eje de la Morcilla, a mí no me lo cuentes. Pero en realidad lo que hace una es porque una quiere hacerlo y una, al final las cuentas siempre las echamos con nosotras mismas. Porque más allá de la sociedad, más allá de todos los demás, cuando me acuesto, si me echo trampas, a mí no me puedo engañar porque ya no me puedo engañar ni queriendo. A veces me dejo un poquito, pero un poquito, pero no me dejo mucho porque aunque quiera no puedo porque las cuentas son contigo, ya no hay quien te eche cuenta, ya no está tu madre, ya no está tu padre, ya no está tu novio, ya no hay hijos, no hay hermanos, ¿quién me va a echar las cuentas? Tú tienes que repasar las cuentas porque si no las echas tú, no las echa nadie. Antes decías también algo muy especial, se me quedó esta mañana también cuando hablabas de los vecinos de La Palma, después de lo que ha sucedido. pues eso, que me parecía maravilloso, que mira, eso que te digo que el volcán ha quedado como una especie de vagina gigante, me parece, me recuerda, me recordaba esa vagina a un parto y un parto es como la canción de Bola de Nieve, dolor y vida. Y es dolor porque ha causado muchas desgracias, muchos trastornos, muchas casas arrasadas, muchas visas borradas, no porque hayan perdido a las personas, pero sí porque las casas no son las casas, son el contenido, que son tus recuerdos, las fotos de tus hijos, de tus padres, un crucifijo, una medallita de la comunión de tu niño, ¿qué más da? Todo eso en nuestra vida. Y entonces me parece que es eso, pero hay vida, porque veo que la gente a pesar de todo eso está alegre, está dispuesta a afrontar el futuro porque las estructuras se han regenerado en un tiempo razonable, por lo menos para poder ir andando, seguramente que lo seguro si en el día a día de cada uno habrá ciertas heridas, ciertas cicatrices que no están cerradas del todo. Pero me parece que hay vida y donde hay vida siempre hay esperanza, porque claro, nosotros somos producto de eso, eso que la máquina no puede tener, la máquina hará lo que tú quieras, pero esto que yo te estoy contando, esto sale de aquí o no sale, no hay tía, no hay trampa ni cartón y está lleno de vida y entonces yo me ha dado mucha alegría porque incluso en la distancia me pasa ahora con todas las zonas de incendios en España. Yo veo el telediario y tiene algo en las llamas, el fuego, como pasaba con el volcán hipnótico que no te deja retirarte, como mirar, pero miras como cuando eres pequeña y vas a ver las películas de mí y miras con los ojos así como entornados porque te da pudor porque ves los animales, el ecosistema, las pequeñas casas y pequeñas familias que vivían de un entorno y que ese entorno ahora si tenían cuatro cabras y cuatro gallinas, no es que se hayan muerto, es que aunque compren cuatro gallinas, ¿qué van a comer? Las cuatro cabras, ¿qué van a comer? Es que no hay nada, es que ven los cervatillos por el campo y tienen que llevar a la gente voluntaria, es que afortunadamente somos un país muy solidario, aquí se tuvo que parar porque no paraban de mandar cosas, coño, mandar dinero, dejar de mandar ya calzoncillos, mirar, no sé dónde ponerme los calzoncillos, me lo voy a tener que poner en la cabeza, pero somos un país solidario y eso ha pasado ahora con Ucrania, pasó en La Palma, pasan en los incendios, hay gente dispuesta a trabajar, a hacerlo de una forma sin ningún beneficio, quiero decirte, después siempre es sinvergüenza, pero claro, eso va a haber mientras vivamos, claro, eso va con lo ser humano. Eso sí me llamaba la atención porque decías, bueno, pues mira, aquí estamos, con ganas de vivir un festival como es el Los Festival... Y lo que espera, ¿eh? Yo por qué no me puedo quedar si no me iba a deshacer de la isla, porque yo una vez que me meto en materia y ya me pongo, cojo, este motor va a diésel, pero una vez que coge velocidad no hay forma de pararlo, me tenéis que parar con los tanques directamente, no tengo parón, tiro millas y millas y millas porque es vivir y porque la música es una forma de comunicación y es un lenguaje universal y no importa que entiendas inglés o árabe. Yo nací en Marruecos, tuve la suerte de nacer en Marruecos, en Tánger, en una época que era internacional y me acostumbré a escuchar a Mkelchum, que era la cantante por excelencia del mundo árabe egipcia, pero en paralelo escuchaba canción francesa y mi madre ponía a Mariféz de Triana a la radio, a Lola Flores, a La Paquera de Jerez y mi padre escuchaba a Pepe Marchena, a La Niña Los Peines y después fui creciendo y escuché a François Sardis, Silvio Bartón, a Adamo, toda la canción francesa, a Asnabu, todo lo que era canción francesa y después fui descubriendo novios y con los novios fui cambiando, depende del estilo, del novio, pues el primero le gustaba el flamenquito, pues flamenquito, el segundo le gustaban los trovadores cubanos, pues escuché a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez, escuché también a Bruce Sprinting, porque era muy Bruce Sprinting, después vino otro que le gustaba el caballo y entonces como le tomaba heroína le gustaban los doors y entonces yo iba a las discotecas y escuchaba a las 3 de la mañana y el otro bailando y yo con el cabezazo, dando cabezazo hasta las tantas de la mañana, pero eso ya ahora es interminable. Y la música es universal y nos cabe todo. Cuando te dicen ¿qué tipo de música te gusta? Pues hombre, normalmente como mis raíces son andalusas, con independencia de que naciera allí, pues todo lo que tiene que ver con el universo flamenco y anexos me llega más, pero la música me gusta toda, la música tú la escuchas y yo que no me gusta la ópera y he trabajado en ópera por fortuna, porque yo iba a las Ramblas con Ocaña y con Nazario a sentarnos en el Café de las Ramblas y cuando llegaba ya el espectáculo y eso, le decíamos a una marica que pasaba por allí oye niña, vas a entrar al lado, pero decía la mejor traviata un chulo, como diciendo yo que me voy a gastar dinero. Pero es que tú, Madrid, ha sido como tu actual residencia, pero tú estuviste recorriendo prácticamente, pero eso sí, Barcelona o Valencia fueron tus grandes lugares o donde realmente a ti se te conoció. Hombre, yo empecé en Barcelona, o sea, yo mi vida creo que no se hubiera dado sin Tánger, primero, porque me educó de una manera en que a mí todo me parecía natural, pero porque yo iba al Café de París con 14 años y me sentaba con la madre de la Camboria, que se llamaba Maruja, que estaba liada con un moro, que estaba en ella y había un camarero que se llamaba Pedro, que era cojo, a tomar una tarta de moca. Entonces, si con 14 años me sentaba con una señora mayor que me contaba unas aventuras que no te quiero ni contar, iba a recoger a mi padre que estaba borracho en un bar que se llamaba El Niágara. Que el padre era taxista. Era taxista y entonces, como hija de taxista, él recogía a todas las mujeres de bares alternes de eso y cuando el hombre tenía una mala noche se quedaba a beber con la de turno, con Mari Carmen, con Adolfo, con Pilar, con esta. Y entonces iba y entonces las persianas, no he bajado yo persianas, iba y lo buscaba por debajo de las persianas, papá, y miraba así por debajo, sí estoy aquí y me metía para sacarlo para que me tía no diera la bronca y en vez de sacarlo a él, claro, tenía ocho, nueve años, diez años, yo qué sé qué edad tenía, me metía para adentro y entonces todo aquel mundo que yo veía en esa oscuridad, en contraluz, a mí me pareció un universo mágico porque Pilar, esta Pilar te digo, estaba aliado con un contrabandista que sacaba un tabaco de Gibraltar y era el padre de unas amigas mías, pero tenía esta como amante. Ella tenía un accidente y se le había quedado un ojo un poco desvariado pero de día ella iba con unas tetas tiesas, con una espalda tubo, un pelo muy largo y unas gafas negras y entonces cuando se quitaba las gafas yo veía películas de serie B que eran Doctor Mabuste, Crimen a las siete y media, Los ojos muertos de Londres, una serie B, muchas series B y series A los Crímenes B, vamos, muchas. Me gustaba el cine, el cine era un lugar donde más donde yo no tenía edad para entrar porque la mitad de esas películas estarían prohibidas. Yo vía a Godard y vía a Lelouch sin saber quién era Godard ni Lelouch, yo me gustaba a Brigitte Bardot, me gustaba la de Anuquemé, me gustaba Úrsula, me gustaba Raquel, me gustaban gente, Mónica Vitti, pero yo no vi la parte de Antonioni hasta que no fui más mayor en arte y ensayo, pero todas las cosas que hizo como Modestibles y toda la comedia italiana con Alberto Sordi, todo eso me las mamé de chica como si me interesara, a mí lo que me interesaba era ella que iba vestida de Pucci, era un escándalo, tampoco sabía quién era Pucci, pero a mí me gustaba, o sea, aquello que no entendía, no lo entendía, pero me gustaba y es claro, no tenía nada que ver con mi entorno, quitando que mi tía era modista, pero no tenía nada que ver con Pucci ni nada que se le pareciera. De todas maneras, a mí sí me gustaría, sobre todo, que conociéramos un poquito más de la mujer. ¿Ah, quieres? Perdón, una pausa. ¿La Coca-Cola? Naturalidad, no. ¿Aquí hay tequila para brindar cuando terminemos? No tenéis tequila, qué pena. Arco, aunque sea de quemar. ¿Licor 43? No, eso no, eso me parece a mí de un señor mayor. Y soy una señora mayor pero no tomo licor 43. Eso me parece de señora bien. No, soy una señora menos bien. Vamos a seguir, Vamos a lo nuestro. Que decía que a mí, por ejemplo, si me ha llamado la atención, has hecho cine, sigues haciendo radio y televisión, pero a ti el escenario te puede muchísimo. Los que te hemos visto en un escenario como actriz, como cantante, como en la revista, a ti ese escenario te llena e incluso me contabas antes en el coche que para seguir un texto tú querías estar lo más tiempo posible en el escenario. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tiene un efecto terapéutico. Yo, pero me pasa con todos los trabajos en general, lo que pasa es que volvemos a la gente, antes hablábamos de la gente, pues cuando hay teatro la gente está ahí y hay una cosa que es inmediata y tiene un efecto terapéutico. Tú llegas al teatro de mala leche, mala, te duele algo, no sé cuánto, pero en el momento que hay acción, quiero decirte, cuando se abre la cortina y te toca salir, tú en ese momento entras como si fueras otra persona, es como si te poseyeran, es como una posesión, no está poseída nunca. Bueno, sí, poseída depende cómo, pero vamos, para que nos entendamos, para que nos entendamos, para darle un poco de humor a la cosa. No está nunca poseída, pero es exactamente igual, o sea, y cuando sales, después ya estarás donde sea, pero ya no vuelves al lugar donde estabas antes, has pasado, es como si te pasaran por rayos X y ya estás en otro lugar, como cuando pasáis aquí el túnel, mira, aquí es un ejemplo muy gráfico, que pasáis el túnel y ya estáis como en otro universo, ¿me entiendes? Hay otro cielo, otro color, otra luz, pues exactamente igual, pasando por la función y eso te lo da el público, no te lo da nada. Yo voy a televisión y soy una profesional y tengo que inaugurar una gasolina y tengo que llevar la cinta y las tijeras, yo voy y la inauguro y como es mi trabajo, trato de cumplirle, de ser generosa, por respeto conmigo y después con los que me contratan, que están pagando su dinero, sea por hacer una cosa u otra, pero la satisfacción que me da el teatro, no, porque es compartido y en lo otro, siempre hay alguien que dictamina cuál es el final o cómo se va a montar la escena o dónde van a cortar o qué les interesa, porque a veces no es que esté mal, sino simplemente que se les va la cinta de largo, por ejemplo, con todo lo que yo hablo. ¿Tú te imaginas que esto se tuviera que emitir? ¿Dónde corta? ¿El editor dónde corta? ¿Dónde corta? No hay dónde cortar, me tienen que cortar después a mí. Y aquellos que te tienen como un referente dentro de lo que es el mundo del colectivo LGTBI, porque has marcado un antes y un después, tú no lo tuviste fácil en el mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo era como... Mira, voy a poner un ejemplo que creo que es muy gráfico para que se entienda bien. Como los que vienen en las pateras. No vienen porque quieren. No importa si se ahogan o no se ahogan. No importa si llegan a Alemania o al lugar deseado. Lo que sí saben es que donde viven no hay esperanza. En el lugar donde yo vivía no tenía posibilidad de vivir. O sea, es como si no te faltara la atmósfera, como si vas a otro planeta. Y entonces, cualquier cosa que suceda, si te tienes que morir por el camino, es una posibilidad. Pero claro, cuando tú ya sabes que en un sitio no puedes vivir, el viaje es inevitable. ¿Hacia dónde? Hacia la felicidad. Hacia realizarte. Eso te puede pasar con la independencia de que tengas una sexualidad o tengas otra. Puede ser un hombre, una mujer, cualquiera de vosotros. Hay un momento en la vida en que tú no eres capaz de vivir en lo que te ha tocado. No te gusta, no te sientes, no te puedes comunicar, no te relacionas con ese mundo. Te da la sensación de que no perteneces a él y no porque seas infeliz en él, sino porque tú no eres así, tú eres de otra manera. Y entonces, es como una obligación, no lo haces porque te parezca ni bien ni mal. No es un acto ni de valentía, ni de cobardía, ni de insensatez. No, es voy a vivir y voy a vivir y si no puedo, pues me moriré por el camino. Pero yo no voy a dejar de vivir. Mientras esté aquí, voy a vivir. Y llega a tu vida alguien muy importante que es Pedro Almodóvar que quizás... Mi vida está llena de personas importantes. Yo creo que la primera persona importante que yo a mi vida fue Javier. Yo creo que no sería la mujer que soy hoy en día sin Javier. Si no fuera por Javier. Javier se comió todos los fantasmas, soportó todos los miedos, aguantó todo... Para aquellos que no conocen a Javier fue el gran amor de tu vida, ¿no? Javier fue una de mis grandes parejas. Yo querer, no sé medir, no hay un termómetro para decir a este lo quiero mal, a otro lo quiero... No, porque cada uno ocupa un tiempo, un espacio. Ni ellos eran los mismos hombres ni se parecían algunos entre sí y sobre todo yo no era la misma mujer. Cada vez que llegaba un hombre a mi vida yo era otra mujer diferente, tenía otra edad, otra mirada sobre la vida, sobre las cosas, otras ansias, otros deseos, otros sueños y inevitablemente... Pero sí creo que tanto Tanger como Javier y Barcelona son momentos de mi vida en que no sería... La mujer que está hoy aquí sentada con vosotros no sería posible porque se comió todos los marrones de mi vida y lo quise dos veces mucho y las dos veces mal a mi pesar y ya no tiene remedio porque no está aquí pero él sabe que donde quiera que esté si me ve siempre lo pienso y me recuerda muchas veces cuando me pongo muy burra porque a veces me pongo muy burra y me decía mujer aunque seas burra pero no presumas de ello pues lo peor es que sigo presumiendo de ello a pesar de acordarme. Entonces volviendo a lo de Almodóvar ¿qué significó? Porque tú siempre lo has nombrado exactamente Sigue siendo tu gran amigo Además de un director es una persona es una persona brillante brillante dentro y fuera del cine y encontré un lugar de encuentro es como puede ser una pareja puede ser también una persona he amado a hombres con los que no me he acostado no es necesario acostarte con todas las personas que amo a mi vida he amado a mucha gente con las que no me he acostado y la he amado profundamente David Delfín Miguel Montero Pedro Almodóvar y podría ser una lista de hombres y mujeres entonces era una persona con quien compartir él cuando ya se referencia a todas estas películas de serie B como él es un amante del cine lo ha visto todo lo pasado lo presente y lo futuro recuerdo que a veces nos llamamos para salir por la noche de marcha los 80 la época en que se salía en Madrid era salir y es veremos a ver si volvemos salir vamos a salir pero no sabemos entrar no se sabía claro entrar no se sabía y si vas a entrar pues en aquella época de repente estaban dando un ciclo en la 2 de Hitchcock o de Davis o de quien fuera y tocaba Hitchcock y decía mira que están poniendo la ventana en la izquierda pero ya la hemos visto muchas veces y decía sí mujer pero por respeto entonces ese por respeto es cuando hay un maestro hay que escucharlo y aunque salgamos más tarde no pasa más que nos vamos a acostar a saber cuándo pues eso lo convirtió en una persona que se ha convertido en alguien con quien siempre no importa el tiempo que nos veamos si nos vemos más si nos vemos tiempo siempre es un referente cuando lo escucho si yo estuviera ahí como espectador y él estuviera aquí tuve la suerte de verlo en una masterclass en un festival en Estoril y claro como los espectadores iban haciendo preguntas pues de repente yo que me lo sé casi todo de él pero hay cosas que no me he planteado porque lo conozco y entonces en la curiosidad de los espectadores descubrí almodóvres distintos pero además que iba respondiendo iba cambiando de matices unas veces más alegre otras veces más profundo otras veces le daba tono para que la gente no se durmiera más de comedia pero una persona que llenaba un espacio y es claro por eso me gusta y estaba Dominique de Villepin que fue el opositor a las elecciones francesas cuando ganó el señor bajito este que no me acuerdo que estaba casado con la modelo que pena me da que malo es la memoria me acuerdo cuando hablaba de memoria bueno pues Dominique de Villepin era eso tuvo un escándalo por temas políticos sobre el presidente del gobierno anterior y no se presentó y estaba Pierre Cardin que era un gran maestro de la moda un genio pero ya muy mayor casi nonagenario se murió con 96 y se arrodillaron y me dieron la dimensión de lo que es Pedro yo he estado en Hollywood y he visto actrices y actores grandísimos arrodillarse a Noemi Bates que es una bestia y entonces la dimensión de Pedro es que muchas veces aquí claro yo Pedro lo conocí que iba por las casas contando a los cortos que no estaban no eran sonoros y él los contaba mientras aquellas decían disparates y hacían barbaridades entonces claro ese viaje emocional lo he hecho a su lado como espectadora pero como espectadora y como amiga pero yo creo que se puede ser amiga y cuando eres amiga eres amiga pero cuando lo estás viendo y lo estás viendo lo que es su obra y lo que ha cuento y toda esa transición como la España que decía hemos vuelto que coño vamos a volver hay cosas que te salen mejor y cosas que te salen peor hay proyectos que son un acierto pleno y otros que son más fallidos pero eso está en la obra de cualquier autor de cualquier cineasta pero viva Pedro Almodóvar y que nos dure mucho tiempo yo creo que Pedro Almodóvar es el mejor narrador de la transición española o por lo menos el más moderno porque sus contemporáneos se dedicaron a echar cuentas con la España post-franquista y con esa especie de transición y él fue el narrador más contemporáneo de aquello que sucedía en el Madrid y en la España de aquella época la España que tenía ansias de libertad pero tú eres una chica Almodóvar bueno yo ya que me llaman chica me da igual si es Almodóvar o de quien sea porque como tengo 68 años con esta cuando me llaman chica me viene bien ¿de quién? ¿de fulanito? también de ese también si es de Almodóvar mejor claro es un buen apellido oye lo que me ha llamado mucho la atención y se lo he preguntado en el almuerzo la oyen bueno tiene una memoria increíble a mi pesar a veces a mi pesar fechas momentos y le he dicho ¿y por qué no haces un libro? porque yo creo que todos los que estamos aquí y los que no estamos aquí también compraríamos el libro de la vida de... ¿sabes? lo he explicado muchas veces lo que pasa es que claro como siempre lo digo en Petit Comité a la gente que me lo ofrece a mi yo no me gusta escribir novelitas rosa porque no soy de ese género no lo he cultivado nunca yo soy más novela negra en todo caso si tuviéramos que hablar de géneros aunque no me gusta porque me parece que aquí hay crimen comedias risas dramas hay todos los géneros como la vida de cualquier ser humano si te pones a escarbar un poco aunque sean menos notorios o menos populares pero en cada vida de nosotros hay una novela pero yo creo que la vida cuando hablas de los demás o cuando hablas de tu vida inevitablemente salpicas a otra gente y tienes que hablar de amores de personas que tienen otras parejas ahora y hijos y de otras y miscuyas a otra gente tengo que hablar de mis padres de mis padres que muchas veces cuando digo algo de ellos dicen pero es que tú tienes algo no si mis padres dejaron alguna cuenta la pago yo si serán mis padres que coño les voy a deber no deben nada lo que si deben algo lo pago yo ahora inevitablemente perfecto no, no era y entonces si hago un repaso en mi vida tengo que salpicar a la de la gente con la que he vivido a las parejas a la gente con la que me ha costado y he tenido aventuras y a lo mejor no han sido parejas pero han formado parte de esa vida ¿me entiendes? y parece que los tapas por la notoriedad y entonces tienes que ir borrando y vas quitando y vas quitando y al final se te queda el guiso que no sabe nada porque claro tendrás que echarle carne y hueso y verduras y papas y lo que sea pero iba a ser un bestseller eso te lo garantizo yo o aquel alguien que si saca un libro contando su vida su memoria su trabajo no va a comprar nadie un libro para leerlo ¿a que sí? no salpicaría de verdad lo hago por respeto a la gente que he querido que sigo queriendo yo digo que el corazón aunque la gente crea que es el rabo no el músculo que más va a decir es el corazón en el corazón si tú quieres te cabe lo infinito y más allá y tú te cabe más y dice parece mentira ya no quiero más ya no como cuando estás comiendo y dice no, no el postre ya no te cabe también me cabe más otra vez y te vas a volver a equivocar bendito sea cuando vuelves a sentir otra vez es como la primera vez es como si empezaras otra vez a correr y sientes que eres igual de torpe y es coño han pasado 50 años que has aprendido por el camino no importa es que esta vez no tiene que ver con la primera es otra vez y esta es la primera vez de esto que está sucediendo ahora y es la primera vez de mí porque todo lo que yo sé aquí es como si llevas moneda extranjera tienes que hacer cambios de monedas si no la moneda no cotiza en el sitio ese esta moneda no me va de aquí entonces tienes que hacer el cambio de moneda mientras que cuentas el banco o no ya tienes el lío montado como eres hay una anécdota que me contó muy graciosa un poco para meter también un poquito de humor porque repito yo estaría todo el día hablando con ella el de los pies hinchados en Nueva York el de los pies hinchados los pies hinchados en Nueva York no los pies hinchados yo cuando llego a una isla yo me pego de muy mala leche porque empieza a dar de sí se pone como un bollo preñado turiano y claro pasa de tener un número a tener otro yo iba a bueno vamos de hecho Pedro lo pone el actor de Mi Secreto lo pone en Marisa Paredes hay muchas anécdotas en las películas de Pedro Almodóvar donde detrás estoy yo hay unos policías en carne trémula que le dicen como pasa el tiempo le dice un comisario al otro y el otro era un señor bajito no sé cuánto fíjate me veo yo le voy a poner un poquito de colágeno aquí una chispita eso lo digo yo pero claro eso en boca de un comisario que era uno era Carla Lejaldi y el otro no me acuerdo quién era claro era un escándalo Mayrato Viciedo la madre de Miguel Bosé en Tacones Lejanos esa mujer que lleva en la cama 30 años sin enfermedad aparente que recorta también soy yo y Marisa Paredes cuando llega a un sitio y no se puede quitar los botines porque se le hinchan los pies y sale y se los quita un yonki soy yo a mí me los quitó el botones del hotel era menos romántico pero es yo me vestí de tigresa porque me iban a reencontrar con Javier después de nuestra primera separación tuvimos un intento una segunda y se me hincharon los pies y entonces claro en el avión no había manera de ponérmelos pero no consciente con ello ya una vez que me los metí conseguí bajar y como yo era el novio el novio no estaba en el aeropuerto estaba en el destino en el hotel me los volví a poner y por la noche yo nunca había estado sola aquel pie se dio de sí y aquella no había forma de sacar el botín y es por favor alguien pues no tengo palabras ni inglés no hablo inglés no hablo idioma hablo francés muy bien porque me eduqué en una mitad de idioma de una cosa y de otra y es ¿alguien me puede quitar estos zapatos? por Dios bendito y bueno había filas de botones para quitarme los zapatos porque el pie ya no había forma de meterlos no sé cómo hice el resto del tiempo pues yo cuando estoy mucho tiempo me pasa como las embarazadas que ya los zapatos y la ropa no te vale porque te vas hinchando 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 las manos los dedos el anillo se me cae cuando me lo pongo en el hotel ahora va a sacar y no me tengo que poner jabón hija mía problemas que tiene el cuerpo humano imagínense ustedes lo que oye me ha llamado mucho la atención de que bueno pues en este caso Almodóvar haya utilizado frases momentos historias tuyas Pedro bueno mía suya de todo lo que ves él coge cosas y las aplica en otros momentos no solamente mía quiero decir él cuando nos fuimos haciendo más mayores dejamos de salir pero claro la calle sale alimento para un creador sea para escribir o sea para lo que sea de dónde vas a pillar pues de la vida claro porque no todo está en tu vida tú puedes sacar mucho de tu vida pero tienes que mirar a los demás a la hora de escribir porque a veces la vida interesante es la que tienes al lado la del cuidador no la de la enferma la historia está en el cuidador que es el que tiene un drama detrás y está ahí cuidando y parece que es alguien que entra y sale y que no tiene importancia en la película pues en este caso él se convierte en el protagonista la otra es una mera enferma entonces hay que mirar y yo pues claro que las películas yo me siento muchas veces y me veo en muchos personajes porque claro yo me conozco a mí como me voy a conocer y me reconozco en esas cosas esta mañana pasó en los ya no pasó algo muy bonito porque a esta señora la sigue desde gente muy joven que eso me ha llamado mucho la atención niños la han parado han querido hacerse foto con ella pero se nos ha parado un coche con una señora de noventa y algo de noventa y uno de noventa y uno de noventa y uno ojalá llegue para ella fue ¿verdad? bueno estaba Raquel estaba mucha gente allí con nosotros que una persona la ternura para la ternura siempre hay tiempo incluso con prisa me llevaban a carajo sacado porque tenía que llegar al acto al acto al acto y yo jugando me sin poder fumar lo de fumar llevo ya vamos ahora mismo voy a con un cigarro aquí mismo voy a formar un escándalo antes de tomarme el tequila el licor la queda menos entonces es que se para una señora y la hija se paraba porque la que tenía ganas de saludarme era la señora mayor con noventa y uno años eso es ilusión es gana es alguien quien ha compartido cosas y de repente la ve y le parece fíjate no es solamente un muñeco que sale ahí en la tele sino que es de carne y huesa está aquí andando ¿me entiendes? quiero tocarla para ver que es de verdad y entonces a mí eso me produce una ternura sean de niños de mayores han venido madres con niños que a lo mejor han estado malitos y me lo han dicho y es ay que pena le puedo dar un beso dos besos tres besos pero no le puedo dar lo que me gustaría darle que tú no tengas pena que él no esté malo pero eso no tiene una facultad pero te la traen y parece que esperan de ti bueno esperan eso que le des una alegría es que esa alegría de hoy ya no te la puede quitar nadie hay en estos momentos un personaje que a mí me parece un ejemplo a seguir porque yo no sé si sería capaz que es Juan Carlos Sonsué futbolista entrenador y ahora enfermo de ELA y cada día hay tres nuevos enfermos de ELA en España y seguramente tres se van cada día pero se ha convertido en portavoz de todos ellos y desde la enfermedad desde ese camino hacia la muerte que es inevitable y que sabe que lo va a pasar en el deterioro sigue militando sigue mandando un mensaje de esperanza de fuerza de vamos a seguir y por lo menos que esto que me está pasando sirva para algo para alguien y a mí eso me parece encomiable quiero decirte me gana me destruye la verdad es devastador es como el volcán que si ustedes no tienen explicación tú lo puedes contar en inglés en español en francés pero lo que es es y ya está ahí y lo ves y me parece maravilloso y bueno vamos casi casi para irnos despidiendo por bebé y por fumar no por otra cosa yo estoy loca por bebé y por fumar donde sea aunque sea y emprense en alguna obra ahora ahora sabes y fuma hay algo también que no sé si ustedes conocen pero aquellos que hemos trabajado con ella es su solidaridad siempre ha sido una mujer solidaria una mujer pendiente incluso de personas de su vida que ella se ha enterado de que lo está pasando mal y ahí está pero porque yo creo que en este país somos solidarios pero yo no le doy nunca a ese tipo de cosas de importancia mira por ejemplo cuando haces programas de estos que van con un fin alternativo hay un sinfín de motivos desde los enfermos de cáncer de él hemos hablado de estos estamos hablando de Cruz Roja de un sinfín de ONG que se dedican a mujeres maltratadas no sé cuánto pero siempre lo doy al Padre Ángel ¿por qué? porque me parece que antes de todo antes de todas las peleas lo primero es comer y él le da de comer a la gente y una vez que comas ya te hablamos de qué vamos a hacer con tu vida si encontramos trabajo dónde te vas a instalar pero todo eso con el estómago lleno entonces me parece que es lo primero y lo fundamental entonces de esas cosas nos hacen publicidad porque allí los que tienen méritos son los que están allí cargando poniendo la comida todos los días haciendo bocadillos haciendo de comer tratando de llevar las cargas llevarlas traerlas y cubrir esas necesidades que tenemos todos ahora tenemos un cocinero que es un personaje universal y que es el chef José Andrés que a mí me parece que hace una labor desde los incendios hasta hasta estuvo aquí estuvo aquí en la palma claro estuvo en la palma viendo de comer mucho tiempo en aquel momento después hubo el tema de Ucrania se fue a Ucrania está en mil y un sitios cuando hay los grandes tornados en Estados Unidos y ahora mismo está en los fuegos y a mí esa gente que se dedica a los demás pues me parece que la verdad es que yo no tengo esa capacidad yo te doy en el cuerpo a cuerpo lo que sea pero esa gente que es capaz de dedicarse y tiene la capacidad y además tiene la infraestructura a mí me parece encomiable me parece que esa cosa que no se hace esperando nada cambia solamente por por la satisfacción de saber que estás ayudando está en una mano alguien que lo necesita yo soy una señora mayor tengo 68 años yo no entiendo esa gente que va sentada en un metro en un autobús en un coche no sé cuánto y entra una señora mayor digo mayor igual tiene mi edad pero está más mayor a mí me parece que es más mayor desde chica me enseñaron que una se levanta y le dice siéntese usted o una embarazada con un niño en brazo que igual necesita porque va a cargar y va embarazada una se levanta pero eso no tiene que ver ni con orientación ni con nada es humanismo quiero decirte es pensar en las personas quiero decirte y me enseñaron a mí me enseñaron que cuando iba a un cumpleaños tú no vayas a comer y me hinchaban de comer en mi casa me cebaban como a los patos esos pases de foie gras para que ya fueras harta y ya cuando llegaran hasta que no dijeran vamos a merendar o vamos a comer tú no cogías nada de las mesas y yo te digo que una familia humilde mi padre es taxista mi madre es modista separado matándose vivo mi tía es modista también mi abuela la portería pero son cosas que te enseñan y son valores que se quedan para siempre después tú no tienes perderlo sería perder tu identidad todo aquello yo creo que la infancia es la patria o sea aunque después tú aprendas muchas cosas nuevas pero la patria es la infancia ahí está todo el megollón de la cosa o sea el gen lo que tú te conviertes después en la vida tiene que estar ahí sembrado cogido de tu entorno de tu curiosidad recuerdo que un día cuando Carmen Martingay te perdió a su madre y a su hija casi a la par le dijeron Carmen ¿cómo ha salido? me ha salvado la curiosidad siempre nos quedará un poco si me voy si me muero no tengo ganas de vivir no esto pero y si me falta algo por vivir y me lo voy a perder la curiosidad siempre es esa nota de esperanza que nos queda para pensar que no hemos llegado al final y si no como digo yo siempre que hay un momento en la vida que no hay que hacer cola para morirse cuando tú veas que la cosa se pone fea pues una señora siempre sabe cuando tiene que abandonar una fiesta hoy en día la ley te lo permite y es buenas tardes señora adiós que dais ha sido un placer estar aquí en La Palma y charlar con vosotros y con él hace un reencuentro después de mucho tiempo si hacía tiempo que no nos veíamos el placer y en nombre del cabildo de La Palma de Sodepal y de este maravilloso festival bueno y me han dicho que aquí van a hacer un hotel espero que dejen fumar por favor lo digo antes de que lo hagan hotel que hay un sitito un rincón aunque sea una cabañita vieja una cosa eso como hay en los aeropuertos de Indonesia y de Tailandia y todo eso que te dejan una cosita que parece que entras allí y parece que vas a entrar a matarte pero da igual tienes un rincón es que ya no hay en Barcelona y en Madrid no hay bueno pues agradecerte el que hayas aceptado la invitación del cabildo de La Isla Bonita que te lo hayas pasado bueno y de todos los ayuntamientos que se involucran estamos ahora en Santa Cruz está aquí su alcalde que se involucran en este gran festival yo no sé si la consejera quiere decir algo o en este caso yo antes de que hablen las autoridades quiero decir a todos ellos en nombre de todos los que conformáis La Palma los que estáis presentes los que han estado esta mañana y los que no estáis pero vais a seguir disfrutando de esta semana de fiesta muchas gracias por traerme por quererme por tratarme bien porque me siento más feliz y eso que no duermo que ya durmiendo no te cuento vamos a hacerle el micro a la consejera en este caso no, no se pone aquí con nosotros sobre todo porque esta semana es importante ¿verdad que sí? hay mucho que hacer todavía como decía la persona que se acercó a hablar con pero hemos hecho bastante buenas tardes a todos a todas muchísimas gracias por haberse acercado a esta casa que a ver esta tarde muchísimas gracias ha sido un lujo tenerte aquí entre nosotros en nombre de la consejera de Sobepal en nombre del presidente del Cabildo en nombre del ayuntamiento del alcalde de Santa Cruz de La Palma muchísimas gracias ha sido un lujo que nos pudieses acompañar esta mañana en ese evento en esa reivindicación en favor del colectivo LGTBI hemos recorrido ya un pequeño tramo pero nos queda muchísimo tramo por recorrer nos queda por avanzar en los derechos de todas las personas independientemente de su forma de amar eso es lo que reivindica esta semana social que culmina con ese concierto el próximo sábado pero realmente todos esos eventos todas esas exposiciones esa formación ese conjunto de exposiciones lo que reivindican es el derecho que tienen todas las personas a amarse en libertad desde la institución desde Sobepal promovemos con esta jornada pues toda esa sensibilidad en la ciudadanía de manera que trabajemos hacia una sociedad cada vez más justa y más equitativa tú has inaugurado esta semana te esperamos Vivi aquí en La Palma gracias por haber compartido de abrir un poco soy un poco como la madrina de la fiesta y a partir de ahora a desmadrarse que no parte de nada gracias a los que nos han acompañado esta tarde seguirlos invitando a que nos acompañen el resto de la semana con el resto de actos que tiene esta agenda social esperamos que la disfruten igual que la hemos disfrutado en estos días en la preparación la consejera Raquel y el equipo de Sobepal también agradecerles a ellos pues ese trabajo en la sombra que vienen desarrollando desde hace muchísimos meses que se está plasmando en todas estas actividades gracias a todos y a todas gracias Roberto aquí también por aceptar esta invitación encantado de Sobepal para estar en este evento y te esperamos también en la isla bonita cada vez que puedas venir tú sabes que siempre que puedo aquí estamos gracias a todos de verdad de corazón y solamente me queda decir una cosita yo sí sufrí cuando bueno pues yo le quise decir a mis padres que bueno que a mí me gustaban los hombres y que bueno tenía tenía novia y que yo sentía que engañaba a esa mujer porque a mí lo que me gustaba realmente eran los hombres lo pasé muy mal fue muy complicado yo tuve la suerte de vivir en un barrio que se llama La Isleta donde yo veía las parejas vivir en libertad chico, chica chico, chico lo que sea todo el mundo vivía en libertad pero yo no lo podía porque tenía un padre muy muy franquista que sí permitía que los demás pudieran ser pero nosotros sus hijos eso era imposible y yo me llevo algún que otro cachetón cuando alguien pues saben que hay gente que le encanta sacarnos del armario sacar a la gente del armario algo que nunca entenderé porque la gente se empeña en sacar a los demás del armario cuando el que quiere salir es él exactamente entonces alguien me quiso sacar del armario alguien que bueno pues trabajaba para mi padre y se lo contó y a partir de ahí pues bueno pues esa salida del armario tuvo que ser muy muy repentina y a base de palos por eso todo esto que les cuento es porque tenemos que hacer un mundo más libre donde ahora que la gente joven lo tiene mucho más fácil pues que sigamos los que ya tenemos una edad poniéndoselo aún más fácil si podemos porque ellos que van a heredar este mundo muy complicado que se nos está poniendo a todos pero a los jóvenes que les ayudemos a sacar adelante lo que ellos quieran sacar adelante si lo quieren contar que lo cuente si no lo quieren contar que no lo cuente pero que vivan con toda la libertad del mundo así que disfruten de esta semana social que me parece maravillosa es quitar la palabra orgullo la palabra gay que la NASA tiene cámaras girando en el espacio porque la semana social pues me parece maravilloso perfecto es que utilicemos palabras y no en fin de mañana de ellos porque ya bastante complicado lo conseguido en las anteriores en este caso cuando continuamos a ver si me relajo porque tú no se lo sé que estés con alguien que sé que no existe y que juntos hagan cosas que yo sé que tú no existes yo no quiero imaginar que otra persona te desviste tú no eres dueño de tu vida eso me pone triste y estamos en un estado interés que no se desviste además de los derechos que no son y es que antes de ti me voy a dar mi corazón por eso te pido nada es tu patria no quiero que no estés tú no quiero que no estés tú no es tu Gracias a todos, muy buenas noches.